Bienvenidos una vez más a este espacio que iniciamos al inicio de la pandemia para encontrarnos y seguir recreando esos momentos. Entonces estamos desde Buenos Aires, en este caso DIGIMED, es una empresa que nos dedicamos al área de ultrasonido, somos representantes de Mildred y Siemens desde hace ya 15 años en la Argentina, llevamos más de 25 años, 27 años en el mercado ultrasonido, pero con esas marcas hace 15 años ya trabajando, y tenemos presencia en todo el país, con esta sede central, ustedes están viendo parte del showroom, algunos de los equipos, Resona 7, el nuevo MX-7 con tecnología Sonare, también dentro de Sound Sonography, dentro del equipo portátil, y equipo Siemens, también para ecografía general y obstétrica. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos los participantes de este, me preguntabas recién Gustavo, y lo mencionabas, es el webinar número 14, nunca lo hubiéramos pensado, arrancamos así, y llevamos ya a esta altura miles de inscriptos, asistentes a lo largo de estas 14 reuniones virtuales, estos webinars, en el último nos sorprendió la cantidad de colegas y amigos de extranjeros, o sea, fuera de la Argentina, hemos tenido algunos webinares internacionales, pero este es el primero que tenemos que cruzar el Atlántico. Ha sido para nosotros un gusto, como les dije en las últimas reuniones, tener muchísimos colegas de países vecinos, por supuesto de toda la Argentina, pero de países vecinos, y también de los Estados Unidos de Norteamérica, por supuesto en habla hispana, México, Venezuela, Uruguay, por supuesto, Bolivia, Venezuela, muchísimos amigos. Así que bueno, muchísimas gracias, simplemente corto decir quiénes son nuestras entidades auspiciantes, el Colegio Médico de la Provincia de Santa Fe, la Asociación Médica de la Ciudad de Rosario, decía la Asociación Médica de Rosario, la Asociación de Ginecología y Obstetricia de Rosario, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario a través de su carrera de posgrado, la Fundación Prenatal, con sede en la ciudad de Córdoba, los amigos Sabinos Pilpugliese, la Red Nacional de Anomalías Congénitas, y también, a pesar de que ahora medio que estamos, ahí nos hemos conocido un poco virtualmente también con Manolo, aunque ya no teníamos antes una experiencia a través de la bibliografía en medicina fetal, con la CADTP, la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal. Aunque no lo hemos consignado así formalmente, la Red Argentina de Medicina Fetal, motorizada por el doctor Mario Palermo, también está presente con muchos de sus integrantes. Para mí es un gusto presentarlo al doctor Manuel Sánchez Seis, de España, especialista en obstetricia y ginecología, perinatólogo, miembro del SSEGO y de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, y también de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal, y miembro de la CADTP. Manolo, para nosotros es un honor, un placer, hemos compartido la posibilidad, yo he compartido la posibilidad, él me ha dado la posibilidad de participar, escribiendo un capítulo humilde, en un libro importante que ha editado el año pasado, ¿no es cierto Manuel? Manolo. Exactamente. Yo lo invito a todos, creo que es un buen libro para que esté en la consulta de cada uno de los obstetras, así que Manolo, lo dejamos en tus manos, muy agradecidos por tu presencia, y ojalá podamos, después de toda esta porquería que nos ha invadido universalmente, estar juntos, aunque sea en la mitad del Pacífico, vamos a encontrar un, del Atlántico, perdón, hemos encontrado un lugar seguro para compartir buenos momentos más allá de la medicina. Gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción, Miguel, y en primer lugar deciros que si me veis fumar, no estoy fumando, estoy hablando con Dios, como dice el cuento guaraní de Horacio Quiroga, y bueno, sin más preámbulos, pasamos a lo que veníamos. Bueno, antes que nada, quiero tener una pequeña mención a todos los compañeros de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica, y parte del Caribe colombiano, que sé por lo que están pasando con este huracán, y que no se olviden que pensamos en ellos, y seguimos estando con ellos, y si hace falta, como hicimos en el año 98, iremos allí para cualquier cosa que nos necesiten, y sin más preámbulos, pasamos a lo que nos trae aquí hoy. Vamos a hablar sobre repercusión de la reicidio en las enfermedades del adulto. Muchas gracias a Miguel Ariel, por tener la valentía de, no sé, de dejarme hablar a unos tetra como vosotros, del montón, y un médico más sin ninguna otra cosa. Otra valiente en el año 2013, fue la profesora Liliana Botto, que me invirtió al COBL al Congreso, y yo le hablé de algo, que era el nuevo concepto de restricción de crecimiento intrauterino. Para mí es una cosa que llevaba 25 años manejando. Las próximas aproximaciones que se hicieron al crecimiento fetal, se realizaban a través de curvas, que se basaban en meses lunares, y solamente se medía la longitud fetal. Esto era un jaleo, y solamente tenía un fin, que era el fin que utilizaban los foronses para catalogar cómo era el embarazo y su terminación. Había un gran cajón, donde había los llamados pequeños para la edad gestacional, los que tenían restricción del crecimiento intrauterino, los bajos de peso, y hasta que en 1961, la Organización Mundial de la Salud sentó una pauta, que fue los fetos de bajo peso, y eligió el criterio de prematuridad por edad gestacional. Así, entraron en un binobio, edad gestacional peso, y la información obtenida hasta ese momento era sobre longitud fetal prácticamente, y existían unas curvas que eran obtenidas de fetos que eran nacidos muertos, nacidos vivos o abortos, con lo cual no podíamos considerar fetos normales para una edad gestacional este número de fetos que andábamos manejando. Como hemos dicho, en 1961, la Organización Mundial de la Salud intentó colocar un parámetro para fijarnos con él, y en la CIE 9 vemos que es imposible meter un retardo, una restricción del crecimiento intraterino, y hasta la CIE 10 no empezamos a hablar de percentiles para edad gestacional, pero aún así sigue siendo un auténtico follón y un quilombo intentar catalogar un feto, intentar catalogar qué es lo que estaba pasando en un embarazo. Normalmente verán ustedes en muchísimas publicaciones que se mezcla pequeño para la edad gestacional con restricción del crecimiento intraterino y son definiciones que no tienen que ver absolutamente nada. Los pequeños para la edad gestacional son apenas el 10% de los fetos que nacen y la gran mayoría de ellos, el 60%, son constitucionales. Aquí en España, en el año 2012, la Asociación Española de Pediatría fijó los criterios para definir lo que era un pequeño para la edad gestacional y lo restricción la restricción que hizo fue a percentiles. Así que cada cual con su pareja, como las ovejas, y restricción del crecimiento intraterino es un término que debemos manejar los obstetras y pequeño para la edad gestacional es un término que deben valorar los neonatólogos. La vieja definición la que tenemos hasta ahora de restricción del crecimiento intraterino se situaba en un peso que arbitrariamente definíamos con arreglo de una edad gestacional definida sobre tablas corregidas y esto se basaba en la solución de que existe una distribución gaussiana del peso y la edad gestacional y esto es una cosa que es totalmente incierta. Esta es la definición actual que tenemos en la mayoría de los sitios de restricción del crecimiento intraterino o de retraso del crecimiento intraterino y lo restringimos a percentil 3 y a percentil 10 y encima manejamos el Doppler con lo cual vamos a tener un error del cálculo del peso fetal un diagnóstico tardío y metemos el Doppler por medio con lo cual va a ser un auténtico follón en las que nos estamos metiendo. Solamente un 7% de las restricciones del crecimiento intraterino se encuentran por debajo de percentil 10 hay un 93% que están por fuera se eligió el percentil 10 porque era el percentil en el cual la morbilidad y la mortalidad empezaban a aumentar en muchos casos se ha restringido a percentil 3 en el cual la mortalidad no es nada desdeñable y la relación con la morbilidad es muy importante lo mínimo que debíamos aceptar en el manejo de estos fetos es un percentil 5 ya en el año 2013 el grupo Porto determinó que la terminología que utilizamos actualmente para describir el crecimiento fetal y inadecuado era totalmente incoherente y confusa el diagnóstico del CID o sea de un retraso del crecimiento hidrotelino como se lo llamaba implicaba el cálculo de la masa fetal y de la edad gestacional pudiendo ser estimadas ambas a partir de medidas fetales con este método vamos a asumir erróneamente que el feto tiene una densidad constante que está a lo largo de un rango de volúmenes establecidos y que esto va a ser igual en fetos sanos que en fetos que no son sanos hay cinco curiosos y elementales datos de los que nunca os han hablado el primero es que la densidad de un feto es ligeramente inferior a la del agua por eso los niños muy pequeñitos los sueltas en una piscina y flotan espontáneamente lo segundo es que en una población de fetos con un volumen conocido el error medio de la estimación del peso es del 8% pero en algunos fetos el error puede llegar al 21% con lo cual aquel método clínico que utilizaron Josson y Toach resulta que es mucho más efectivo para calcular el peso fetal que el peso fetal que calculamos por ecografía dentro de un feto la densidad de las distintas estructuras son diferentes la cabeza es más o menos la mitad de la densidad del cuerpo fetal y hay otra cosa muy característica que la cabeza solo representa una cuarta parte del feto mientras que en un adulto es un octavo el primero que se dio cuenta de esto fue Bartolomé Esteban Murillo un pintor español que empezó a pintar los niños como niños no como adultos pequeños otra cosa que debemos tener muy en cuenta es que incluso cuando la morfometría fetal se conoce con precisión absoluta siempre vamos a tener un error en la estimación del cálculo del peso debido a las variaciones de la densidad todos habrán oído hablar de la teoría del caos de Lorenz este matemático meteorólogo un día haciendo unos cálculos utilizando un número entero siguiendo de seis decimales quitó los tres últimos decimales y el pronóstico que dio no tenía que ver nada con la realidad estableciendo que pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales podían implicar grandes diferencias en el comportamiento en el comportamiento fetal digo final perdón le puso las dos últimas puntillas al cajón determinista de la PLATS con este artículo y pensó en algo que él llamó atractores extraños que se daba en sistemas que eran no lineales que tenían al menos tres variables y que tenían una dependencia sensible con lo cual alteraciones mínimas en los valores de estas variables resultaban en soluciones ampliamente divergentes él pensó en una ecuación matemática que era parecida al batir de las gaviotas el que le puso el nombre del efecto mariposa fue su compañero Merilis que como no pudo contactar con él para una conferencia que tenían programada le puso el nombre a la conferencia porque había que poner un nombre de ritmo en parte predictibilidad de la leteo de una mariposa en Brasil por producir un tornado en Texas bueno pues lo que estamos viendo ahí en medio es un péndulo doble en el cual en un momento dado no podemos saber qué resultado vamos a obtener y eso es la teoría del efecto mariposa o del efecto del caos de Lorenz nosotros realizamos ecuaciones sumamente complejas para estimar el feto fetal para el peso fetal y medimos perímetros abdominales circunferencia cefálica longitud efemorales pero paradójicamente en la mayoría de estas fórmulas nadie nos dice cuál es el nivel del corte que debemos dar por lo cual las alteraciones aunque parecen mínimas en la variable que estamos utilizando para medir van a tener un resultado muy divergente vamos a tener un fallo siempre en el cálculo del peso fetal quizás la fórmula de la más vieja que es la de Balsov es la que menor error absoluto tiene pero a medida que vayamos bajando en el peso fetal vamos incrementando el error y en el pesos que pesan por debajo de 2500 gramos que son precisamente aquellos fetos que nos interesan porque son fetos que pueden estar afectados fallamos como una escopeta de feria se intentó utilizar el índice de CAF como una herramienta para evaluar el crecimiento fetal pero mezclan el doble y mezclan muchísimas cosas y al final la solución que nos dan con respecto a este índice CAF si ustedes la entienden me la explican la posibilidad de conocer antes de nacer del potencial genético de crecimiento para proyectarlo sobre una curva bioeléptica actual la adiposidad fetal y los marcadores bioquímicos maternos continúan siendo blancos de investigaciones mientras tanto debemos conformarnos con las herramientas actuales que nos proporciona la ultrasonografía en sus diferentes modalidades y que a la próxima está la aparición de marcadores bioquímicos que coadyuven a la importante tarea de proteger los intereses de nuestros pacientes intrauterinos bueno toda esta literatura es para decirles que no vale absolutamente para nada el índice CAF hay una cosa muy importante no es igual estar delgado que estar adelgazando eso lo sabía muy bien Cela no es igual estar dormido dormido que durmiendo necesitábamos pues una una definición de restricción del crecimiento intrauterino que fuera presgoz que fuera independiente del peso fetal y su horror añadido que nos diera un tiempo adecuado para establecer un diagnóstico que nos diera una oportunidad de realizar un tratamiento oportuno o de tomar alguna medida y de poder disponer de los medios para minimizar el impacto de esa restricción y por supuesto planificar la terminación de la la terminación de la gestación en el momento más adecuado y en el sitio más adecuado proponemos esta definición en base a nomogramas decográficos de crecimiento fetal tenemos tablas y curvas de medidas fetales por edad gestacional y de velocidad de crecimiento en las que perfectamente podemos ver cómo evoluciona el crecimiento fetal y en qué percentil habitual se está produciendo el crecimiento de este feto no todos los fetos con restricción del crecimiento intrauterino van a estar por debajo de percentil 10 y no y hay muchos fetos que son normales pequeños constitucionales que se encuentran por debajo de percentil 10 y no son ninguno con restricción del crecimiento intrauterino por lo tanto nosotros proponemos una definición que entraña que alguna no se está actuando en el crecimiento del feto pero que necesariamente no produce una patología el tamaño es un concepto estático lo tenemos de la medición puntual en un momento dado es la foto del momento mientras que el crecimiento es un concepto dinámico que requiere de varias determinaciones seriadas y sería la película o la estela que sigue un barco en el mar no hay ningún barco en el mar que tenga una estela igual una a otra esto lo conocen bien los pediatras saben valorar el desarrollo de un niño con respecto a la estadística y se da que hay diferencias con respecto a los valores normales y que la herencia genética está muy metida en ello proponemos por lo tanto basar esta definición en base a las tablas y curvas de medidas fetales por edad gestacional que tenemos y que si son ajustadas a nuestra evolución podemos ver perfectamente como es la evolución del crecimiento fetal en su percentil habitual de crecimiento esto es como los pantalones si ustedes no tienen tablas propias utilicen una talla grande en una talla grande de pantalón se pueden meter pero jamás se van a poder meter en una talla pequeña lo más que pueden tener con una talla grande son falsos positivos por lo tanto definimos restricción del crecimiento hidroterino como aquella que se produce en un feto que en un momento dado en el tece su potencial entíseco de crecimiento y que se manifiesta en la caída de su percentil habitual de crecimiento por ecografía y por consiguiente presenta una velocidad de crecimiento que se ve frenada esta definición es independiente de la edad gestacional y guarda una relación directa con la nosa que la está produciendo mira aquí podemos ver con la flecha morada como diagnosticaríamos una restricción del crecimiento hidroterino con respecto al percentil 3 con la rosca en percentil 5 con la verde por donde el feto iba creciendo normalmente y si utilizamos esta manera de definir una restricción del crecimiento hidroterino vemos que en cuanto al perímetro abdominal en este caso que hay para abajo podemos decir que el feto está abandonando su percentil habitual de crecimiento por lo tanto está teniendo una restricción del crecimiento normal nuestra propuesta es que debemos retirar de la definición de restricción del crecimiento hidroterino todos esos grupos de fetos que sufren un deterioro patológico de su potencial intérsico de crecimiento que nunca van a poder adoptar bien sea por una malaria congénica enfermedad del chaga selvidus zika o lo que sea y sobre todo que tengamos muy presente y también lo debemos de quitar de esa definición aquel 70-80% de fetos que son sobre diagnosticados y que en realidad son pequeños para la edad gestacional o bien han sido datados tardíamente por ecografía reservamos un percentil 5 para todo aquel feto que se encuentra en percentil 5 por debajo de percentil 5 y se mantiene en él y en el cual podríamos sospechar una alteración o una afectación o un compromiso fetal y este sí que va a ser candidato a realizar un estudio Doppler para ver cómo eso evoluciona la pregunta no es qué pasa con el Doppler la pregunta del millón es si siempre el Doppler es necesario la mayoría de los estudios que se han hecho eran para embalazos de alto riesgo se han hecho amplias revisiones bibliográficas la mayoría de ellas han sido retiradas de su publicación y en la mayoría de ellas no han encontrado diferencias en los resultados perinatales y maternos nadie quita la importancia que tiene el Doppler en la predicción de la preeclampsia pero es un poco tardío solo poder predecir aquello que nos va a ocurrir a partir de la semana 34 que muchas veces nos ocurre antes todos tenemos sabemos de sobra la cronología de los cambios hemodinámicos en la restricción del crecimiento intrauterino y todos los días vamos a sacar un factor hemodinámico nuevo pero yo creo que lo importante es saber si un feto está mejor intraútero o fuera del útero la literatura van a encontrar ustedes ríos de tinta como pueden ver aquí Doppler en arterias uterinas y preeclampsia que sí que es un buen marcador clave para ver la severidad clínica probablemente como predictor sea bueno en el primer trimestre y asociado a estudios bioquímicos no en el segundo trimestre como lo estamos utilizando la mayoría de las veces existen maneras de catalogar esta hipertensión o evaluarla en la arteria otámica el Doppler es algo que tiene que ser oportuno en el control y en el pronóstico de la restricción del crecimiento intrauterino pero no en su diagnóstico el Doppler para el diagnóstico de la restricción del crecimiento intrauterino no nos vale para nada todavía seguimos dando vueltas sobre los desórdenes hipertensivos en el embarazo y para arriba y para abajo este artículo no viene a decir si estamos todavía despiertos o dormidos es el momento de empezar a hacer algo aquí tienen ustedes la evaluación ecográfica de la biometría y el crecimiento fetal que es la idea que ofrece el SOF yo les invito a que se la lean confunden pequeño para la edad gestacional con restricción del crecimiento de la terina y bueno lean un santísimo follón como diríamos aquí en España en el cual al final nos dicen que el tamizaje para la restricción del crecimiento fetal optimizado puede realizarse utilizando una aproximación combinada que incluye la biometría como otros marcadores clínicos biológicos e imaginológicos estos objetivos estarán al alcance solo cuando el componente biométrico esté mejor estandarizado para todos aquellos profesionales que atienden y cuidan a las mujeres embarazadas les aseguro que he leído mejores novelas de ciencia ficción que están todavía seguimos como en el cuento divierte dos conejos que miran al fondo que vienen ladrando dos perros hacia ellos y se preguntan si son galgos o si son podencos lo que es cierto que necesitamos una definición que sea predocos que es independiente del peso fetáfico de la gada gestacional que nos dé un tiempo diagnóstico oportuno para obtener una oportunidad de tratamiento y de minimizar esa restricción del crecimiento heterino y que podamos planificar un nacimiento adecuadamente ahora les quiero hablar ustedes de herencia pero no de esta herencia que este es un precioso pueblo de la mancha en la ruta de Don Quijote tirado en mitad de Ciudad Real les quiero hablar de esta otra herencia que es la que vienen ustedes estudiando desde la escuela la herencia la verdad que muchas de las veces no es aquello que esperábamos y es algo así parecido a la gravedad que es muy difícil de definir que es la herencia todos ustedes saben que en sistemas aislados es muy sencillo controlarlo todo ustedes habrán podido practicar más de una vez en su casa la segunda ley de la termodinámica y sabrán que mientras el hielo no se funda están a cero grados pero cuando lo llevamos a cosas que no están limitadas aumenta la entropía igual que ocurre en el universo y todas aquellas bases que teníamos sobre la herencia se nos empiezan a tambalear ya no cumplen aquello en lo cual pensábamos hasta ahora o hasta hace muy poco tiempo no sabíamos que la luz tenía un efecto sobre la variación estacional del color de las hojas de algunas mariposas o no sabíamos que el calor determinaba el sexo de muchas especies de reptiles tampoco sabíamos muy bien cómo se influía aquello de por qué justamente las larvas que eran criadas con jalea real se convertían en reinas y el resto de las larvas de las abejas daban lugar a zánganos o abejas normales o las necesidades que tenían para mantener una especie como descubrimos en el pez payaso que puede cambiar de sexo masculino a sexo femenino dependiendo de las necesidades o hay grandes todavía grandes incógnitas como la del sarco cabezón nadie sabe por qué teniendo todavía un macho una hembra se separa un día empieza a crecer y se convierte en macho la partenogenesis es algo que descubrimos en el siglo XIX y también ahora sabemos cómo un virus nos puede cambiar la vida igual que se la cambiaban a estos tulipanes el virus de la patata y se creó la primera burbuja económica mundial por un simple virus y esta ley no conmutativa con la cual todavía se sigue dando vueltas ¿por qué no es igual el resultado de una burra y un caballo que la de un burro y una yegua? pues parece ser por algo tan simple como que el útero de la yegua es mucho más grande que el útero de la burra con lo cual nos va a dar un animal mucho más armonizado que es la mula así pues ya en el siglo XIX la mar dijo que había ciertas características adquiridas que resultaban heredables rápidamente se apuntó todo un mundo en la nueva medicina leo la marquera y empezaron a hablar sobre salud pública y medicina medioambiental si sabéis muy bien dónde se encontraban en ese momento gracias a las aplicaciones de algunas nociones epigenéticas se han podido aventurar cuál es el tratamiento de ciertas enfermedades y las implicaciones que estas tienen en salud pública y política medioambiental el primero que postuló el término epigenética fue Conrad Waddington y lo utilizó para definir fenómenos no mendelianos influidos por el medioambiente lo mismo que nos dijo Lamar pero no sabía muy bien por qué era Jaime Puyola en los años 34 ya postuló algo parecido a esto lo que pasa que en aquel momento España que empezamos la guerra civil en 1936 no estábamos para mucho mal ciencia y evidentemente después con la que nos cayó tampoco estábamos para llevar la contraria al Pío XII cuando escribía una encíclica que era la raza humana se importa no había quien le llevara la contraria en España a Pío XII y la biología española hasta que llegó Álvarez en la década casi de los 70 no se podía apartar de esta encíclica del sumo pontífice bueno pues en el año 53 Watson y Crick publicaron por primera vez en una taberna que podían haber sido perfectamente españoles por el sitio en la cual lo publicaron que habían descubierto la estructura molecular del DNA conocíamos la estructura helicodal del DNA pero poquito más conocíamos se nos seguía tambaleando todo aquello que conocíamos de genética hasta que nos llegó la superwoman que fue McClinton Barbara McClinton que nos explicó ese campo mal añado en el cual había pauta de control genético que nadie hasta ahora sabía explicar descubrió que un proceso de transposición de los elementos del geloma podían explicar cómo los géneres determinan ciertas características físicas y habló de los transposones o saltarines que hoy son los que sabemos que producen esos cambios en el fenotipo si se van de un gen a otra parte del gen así pues había cambios heredables de la expresión genética que ocurrían sin que se ocurriera ninguna modificación en la secuencia del DNA un factor ambiental que actuaba dentro del útero marcaba la vida postnatal de aquellas fotos de una manera muy significativa esto es lo que decíamos con los disruptores pero no significativa lo marca de manera definitiva así pues no solamente afecta a la primera y a la segunda generación sino que va a ir mucho más allá y va a afectar a las generaciones venideras hoy sabemos que el fenotipo estéril se transmite no solo a través de la madre sino de la línea general masculina a las siguientes generaciones y que cambios en este fenotipo si concluyan modificaciones de las secuencias de ADN en este momento todos somos estamos condicionados por todo aquello que nos rodea y nos vemos expuestos durante toda nuestra vida a un montón de sustancias químicas que son disruptores endocrinos y que van a modificarnos y van a modificar nuestra descendencia solamente les voy a hacer un apunte que ha sido bueno agarren ustedes en su casa un desodorante lo miran y me dicen cuántos miligramos de aluminio lleva el desodorante el único país del mundo donde se lo va a poner es Francia tenemos en este momento unos 7 miligramos por gramo de estrato seco cerebral de aluminio en el cerebro cosa que no deberíamos tener ninguno así pues con esto del mecanismo epigenético va todo ordenado alrededor de todos los cambios que se hacen en el medio ambiente como son la disponibilidad de nutrientes la exposición a virus los contenerantes ambientales que actúan como un interruptor on off sobre los pequeños grupos químicos que se ayudan que están en el ADN con lo cual vamos a estar condicionados para toda nuestra vida y para la vida de nuestros futuros hijos la metilación es el primer la primera edición que encontramos y era como se incluía un grupo metílico entre una citosina y una guanina con lo cual se daba una un cambio fenotípico poco a poco hemos ido estudiando estos cambios epigenéticos y ahora sabemos que actúan sobre la ventilación del DNA sobre las histonas sobre los complejos remodeladores de la cromatina y del ATP sobre el RNA y sobre la dinámica del núcleo como diría Manel Steller si los genes fueran palabras sueltas la epigenética representa los puntos comas y demás signos de nuestra ortografía que nos permiten entender una secuencia ahora sabemos que nuestros nutrientes con aquellos que nos alimentamos extraemos grupos metílicos que después añadimos a nuestro ADN el efecto dinámico de las dietas de la ventilación sobre la dieta y el DNA es muy conocido en el ácido fólico y no solamente es importante el ácido fólico para los efectos del tubo neural sino que se ha demostrado que va a reducir los llamados neonatos pequeños para la edad gestacional este efecto dinámico de la ventilación del DNA sobre el desarrollo del embrión y el feto se va a llevar va a alcanzar antes y después del feto la regulación de la variación de la expresión genética se relaciona directamente con la transcripción entre la pluripotencia y la diferenciación el epigenoma y la totipiancialidad y la transmisión de la información genética y epigenética ya viene desde nuestro abuelo y desde nuestro tatarabuelo se ha visto que la calidad de los espermatozoides puede afectar el desarrollo y la salud en los hijos de un hombre y hoy en día sabemos que una buena alimentación antes del embarazo no solamente es responsabilidad de la madre sino del padre en 1990 se empezó el proyecto genoma que se terminó en el 2003 y fue una gran decepción porque había una gran materia oscura del genoma y no sabíamos para qué varía el 45% de la masa genómica que teníamos se empezó con una cosa que se llamó proyecto encode que es crear una gran biblioteca de nuestro ADN en el 2017 hablamos ya por la cuarta edición todavía nos quedan años y estamos viendo que el genoma constituye multitud de elementos que regulan la expresión de los genes que el 80% tienen elementos vinculados a funciones bioquímicas o sea que tienen actividad bioquímica específica y que nos va a obligar a definir el concepto de gen como unidad minimaredada la próxima definición probablemente sea como codón no hablando ya de gen y el ADN no codificante que no se expresa en las proteínas hemos visto que tiene funciones de regulación por lo que pueden estar relacionados con enfermedades y dianas terapéuticas paradójicamente con lo poco que sabemos tenemos aquí a Mojica con su método CRIPS y somos capaces de hacer lo que hace la naturaleza con los transposones quitar pequeños trozos de ARN y cambiarlos de sitio aquí tienen ustedes una página web donde se pueden descargar su propio libro y en su casa hacer su experimento CRIPS tranquilamente con cualquier bacteria cuando un estímulo de agresión actúa en un periodo sensible o crítico produce un cambio permanente o mantenido en la estructura o en la función de un organismo esto se da porque hay un rápido crecimiento porque hay una gran replicación celular porque se están produciendo diferenciación en diferentes órganos y porque están madurando los sistemas orgánicos la capacidad de los organismos para adaptarse a las características de su desarrollo y a las necesidades que impone el medio se le llama programación y esta adaptación tiene un efecto que no sólo va a manifestarte en las etapas posteriores de su vida sino en su descendencia los cambios que se producen en el crecimiento y en el metabolismo de los nutrientes de la vida fetal representan la plasticidad afectativa cada órgano tiene un momento crítico de maduración y cada órgano tiene una época en la cual es más sensible a esta adaptación el crecimiento uterino y la programación fetal no se dan solamente durante el crecimiento sino que estos estímulos o agresiones pueden tener consecuencias a lo largo de toda la vida posterior aquí tienen dos recién nacidos que son absolutamente iguales y genéticamente iguales que tienen el mismo genotipo pero que los hemos separado al nacimiento y por qué pequeñas modificaciones químicas que se dan por la metilación aquí tienen las fotos a los años de estar separados del nacimiento el potencial del crecimiento uterino viene determinado por el jeroma el factor condicionante es el ambiente hormonal y nutritivo en el cual nos encontramos inmersos la programación fetal y sus eventuales efectos de inceridos transgeneracionales puede ser una de las razones por las que resulta muy dificultoso y identificar los agentes ambientales que conducen a diversas enfermedades y estados crónicos no es tan sencillo poder identificar dónde y cuándo actúa una nosa sobre el crecimiento fetal sobre la involucrados en la dieta han sido sumamente estudiados sobre todo en ratas en dietas ricas en graso con restricción calórica con consumos y consumo de ácido fólico todos conocen ustedes el ratón Aguti y el efecto que tiene la proteína Aguti sobre el desarrollo de la razón y el efecto que puede ocurrir cuando le damos a este ratón una alimentación suplementaria con ácido fólico y vitamina D12 y colina y detaina el consumo de alimentos inutrientes con el metabolismo de un solo cardono también ha sido más que estudiado incluso la regulación que tenemos en la célula beta del páncreas y estamos viendo que no solamente la afectación es intraútero al nacimiento o cuando somos adultos sino que viene desde mucho antes por el efecto que ha tenido en nuestros progenitores y va a llegar hasta mucho después en la descendencia aquí a la izquierda tienen ustedes una molécula de ARN y a la derecha una de ARN que son exactamente iguales en estas dos señoritas pero solo con sutiles cambios de metilación ni histona hace que tengan una apariencia totalmente diferente ya estamos en el punto de hablar de genómica nutricional ahora estamos ya por la nutrigenética que es el estudio de la expresión de los genes en respuesta a nutrientes específicos pero condicionada por variantes genéticas individuales y la nutrigenómica que estudia los efectos de los componentes de la dieta sobre la modulación de la expresión génica de un individuo probablemente para ustedes si son obstetras como yo esto es un auténtico follón pero la cierto y la verdad es que vamos a la genómica nutricional así pues no seremos otra cosa que lo que se nos programa en el seno materno transmitimos algunas de estas limitaciones adquiridas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y existen sutiles cambios estructurales que tienen lugar en los genes que alterando su expresión pero no la secuencia de sus nucleóticos es este largo puente que tenemos que cruzar desde la desde la exposición al medio ambiente la presión de nuestros genes lo que comemos las metilaciones que sufrimos y al final del puente vamos a tener los resultados en nuestra futura salud esto es a lo que veníamos aunque llegamos un poco tarde ya el primero que se dio cuenta de las condiciones desfavorables que pueden surgir para una madre y el peso de su recién nacido fue Adolfo Pinar que se dio cuenta en la lavanderas del Sena en París que veía que si trabajaban hasta el final tenían fetos con muchísimo menor peso que cuando dejaban de trabajar uno o dos meses antes por lo cual propuso que las lavanderas dejasen de trabajar meses antes de París otra gran pandemia de hambre fue la sufrida a finales del siglo XIX en la India y que los ingleses no supieron sacar nada de ella solamente sacaron en 1907 que los soldados que tenían indios que habían sufrido esta gran pandemia a las madres no les valía para incorporarlos al ejército la restricción del crecimiento introterino es más común en países sin desarrollo y es fiel reflejo de la pobre nutrición materna los factores etológicos que más afectan a la restricción del crecimiento introterino son la malnutrición extrema de la madre las drogas el alcohol el tipo adverso de vida la hiposia por la altitud o alguna enfermedad de base si la alteración es muy precoz pueden ocurrir hasta alteraciones muy tempranas que ocurren en la ambionogénesis pero la mayoría de ellas pueden ocurrir a cualquier altura del embarazo por medio de disrupciones endocrinas el primero que planteó las enfermedades pescado y vasculares y la hipertensión a partir de efectos de bajo peso fue Pecker que se basó en los trabajos de esta matrona Májeres Bullseye que durante un año tuvo la santa paciencia de recoger el peso al nacimiento y el peso al año de un montón de recién nacidos esto fue en 1911 y Baker llegó por casualidades de la vida a hacerse con estos datos porque él había estado viviendo allí y su hermano pequeño nació allí hizo una hipótesis sobre las orígenes de las enfermedades crónicas y planteó que la malnutrición materna y así como el pobre crecimiento fetal infantil son un fantol de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas que afectan a la programación y a la estructura corporal y a la fisiología del metabolismo si quieren ustedes saber más sobre esto les aconsejo que vean este artículo la matrona la coincidencia y la hipótesis donde le van a explicar toda la historia el primero que sí que fijó los orígenes del desarrollo de la enfermedad del adulto fue Simón en este trabajo donde el bajo peso al nacer lo asoció con hipertensión arterial diabetes en el adulto metabolismo del colesterol y factor de la coagulación la obesidad enfermedades renales y enfermedades psiquiátricas osteoporosis y cáncer lo que pasa que la mayoría de los estudios están hechos sobre ratos no sobre sobre humanos el grupo Doha se dedica precisamente esto a los orígenes de la enfermedad y del y del desarrollo en el adulto y si ustedes están más interesados pues nada pueden vender ver en las fuentes de Baker de Seifel o en las estrategias que ha establecido la Organización Mundial de la Salud para prevención del riesgo cardiovascular el primer estudio que se realizó más en serio fue sobre el invierno del hambre holandés que lo hizo Lume y lo único que pudo hallar fue que las huellas dactilares que se formaban antes de la semana 20 de gestación están relacionadas con el crecimiento y la regresión de las almohadillas arbolares fetales tempranas este hallazgo le sugería que factores ambientales de los padres pueden influir en las huellas dactilares de la descendencia esto lo asoció con la diabetes y más adelante publicó en este trabajo que es el trabajo más completo que tiene en el 2014 donde ojo pero paradoja de la vida no encontró ningún aumento de la mortalidad por cáncer o enfermedad cardiovascular después de la exposición prenatal a hambruna hubo otra gran hambruna que fue los 900 días del sitio de Leningrado pero jamás se estudió ningún recién nacido bueno mejor dicho no se estudiaron los datos de las madres que pasaron hambre otra gran hambruna fue esta la gran hambruna china en la guerra de los gorriones y donde apenas los trabajos que han sacado los chinos eran sobre esquizofrénica sobre esquizofrenia perdón algunos sobre diabetes y ahora es cuando empiezan a sacar algún trabajo que tiene que ver con la incidencia del cáncer en las mujeres chinas expuestos a la gran hambruna de aquella época nadie va a dudar el origen epigenético que tienen muchos cánceres y el hecho de que los cambios epigenéticos sean tan prevalentes en el cáncer y desempeñen un papel decisivo y prevalente en su biología los principales mecanismos se conocen perfectamente la metilación del ADN la modificación de las histonas los micro ARN el posicionamiento del núcleo sonar y el nivel de ventilación que se da si es hipo o hipermetilación si es hipometilación el gen no se encuentra reprimido y probablemente se desarrolle el cáncer seguro que la ingeniería genética nos va a traer muchas sorpresas en el futuro los primeros que desarrollaron esta teoría del alfa y el omega en la producción de la restricción del crecimiento heterino fue en el año 2000 y se basaron sobre el pH fetal al nacimiento vieron que se correlacionaba muy bien con la parálisis cerebral y con deficientes trastornos que presentaban los recién nacidos menos con los desórdenes emocionales todos sabemos el efecto que tiene la asfisia el efecto que tiene la hiposia que suelen ser efectos a corto tiempo pero poco se ha hablado del grandísimo efecto que tiene la hiposemia sobre todo la hiposemia mantenida cuando estuve en Quito en 2015 que me invitaron aquí estoy con mi amiga Olga Guayasabini su marido Alfredo me hizo regalo de este libro del doctor Nicolás Espinoza un eminente pediatra ecuatoriano donde correlaciona el crecimiento y el desarrollo humano en la etapa uterina y postnatal con la hiposia es un libro que yo creo que se adelantó 40 o 50 años a lo que estábamos estudiando la placenta hasta ahora creemos que eso era una unidad con el útero y que valía para muy poco pero la placenta es una gran ladrona quita el 70% de glucosa y el 40% de oxígeno y probablemente dentro de poco tendremos que hablar de la unidad materno placento fetal que yo no sé porque esta diapositiva nos ha salido mal bueno la placenta tiene un rol muy importante en la programación fetal que andamos ahora descubriendo se ha creado incluso un grupo de estudio en Cambridge y ahora sabemos que si reducimos un 50% las proteínas de la madre hay un contenido de proteínas reducidas se va a incrementar la pérdida de embarazo y va a haber evidencia de hiposia en el líquido amniótico si están interesados pueden contactar con la Universidad de Cambridge y nada en los países en desarrollo es reflejo de la pobre nutrición materna la restricción del crecimiento de proteínas todos sabemos la sutil diferencia que hay o líneas de delimitación entre los pequeños para la gestación en los prenaturos la programación fetal ahora sabemos que va mucho más allá de los mil días básicos que hasta ahora teníamos pensados en el desarrollo de un niño y pensamos que en los mil primeros días podíamos salvar el desarrollo de un feto hablamos del complemento ya saben todos ustedes el crecimiento compensador que se da como una aceleración del ritmo de crecimiento en fetos que han estado restringidos a una restricción del crecimiento de tuaterino y que más adelante le vamos a dar una alimentación sobredimensionada vamos aquí tenemos el caso de un feto con un catch up ground un feto desnutrido y un feto normal ahora sabemos que los fetos con un percentil menor al nacer es el efecto más importante en el desarrollo neurológico a los dos años los niños con retraso del crecimiento y posteriormente experimentan recuperación a los dos años os tienen pobres resultados en las pruebas cognitivas y mayor retraso que los niños normales y sabemos ahora mismo a fecha 2020 que la desnutrición prolongada en las primeras etapas de vida conduce a resultados negativos que son profundos e irreversibles nunca se borrarán las marcas permanentes del hambre materno y la recuperación que intentemos hacer los beneficios son muy limitados por lo tanto los esfuerzos científicos programáticos y normativos deben centrarse en prevenir la desnutrición materna y en corregir sus consecuencias e intentar demostrar que pueden corregirse aquí tienen ustedes el trabajo este célebre de MOVEC la desnutrición en mal oculto una preparación de cerebro a los MS de un niño con restricción del crecimiento y otro con un paso adecuado sabemos hoy en día que la restricción del crecimiento y traterino es reforzado de la pobre nutrición materna nos preocupamos mucho por aquello que tienen que comer nuestras madres nuestras futuras madres pero nos preocupamos muy poco cuando no hay que echar a la olla y cuando resulta mucho más barato un litro de coca cola de dos litros que un litro de leche además los niños se lo van a tomar mucho mejor la coca cola que la leche sabemos que hay una biología del estrés intrauterino que está provocada por el hambre y que el hambre también actúa sobre el estrés del niño y sobre su baja estimulación la desnutrición proteico calórica produce una serie de efectos neurobolígicos bien conocidos en el cerebro del niño y niden su crecimiento lo cual le va a producir una reducción permanente de su tamaño y va a ser la consecuencia de un bajo desarrollo intelectual niño pobre niño con menor coeficiente intelectual niño con menor desarrollo intelectual el bajo peso se ha cometido en un problema de salud pública se están intentando estrategias para intentar mejorar las condiciones de salud de la madre y en el recién nacido que haya detención temprana que se pueda prevenir la restricción del crecimiento interterrino muchísimos países han presentado grandes campañas o cruzadas contra el hambre la paradoja es que en estos países donde hay partos prematuros y bajo peso a nacer cada día tenemos más adultos que tienen obesidad eso es efecto del crecimiento del crecimiento compensador que hacen los fetos que han sido sometidos a restricción del crecimiento interterrino en Ecuador empezaron en 2017 con la misma política de centros infantiles para dar de comer a los niños el llamado buen vivir o sumas casawi y no sé cómo andarán pero lo que sí que sé que las primeras causas de muerte en el país son justamente la diabetes la hipertensión que son frutos del sobrepeso les aconsejo que salía en este artículo de 2013 de Daniel Brioso y el Pancho Coppola de la cátedra B del hospital de clínicas de ginecología donde dice que el conjunto de las enfermedades clóricas denominadas tradicionalmente como no transmisibles diabetes obesidad hipertensión podrían originarse tempranamente en la vida fetal y en la primera infancia por medio de la activación de mecanismos epigenéticos que todavía no son suficientemente conocidos se propone que estas enfermedades clóricas son en realidad socialmente transmitibles y se evalúa como este conocimiento cambiará el manejo clínico de la restricción del crecimiento intrauterino miren ustedes sabemos perfectamente como es el mapa de la activación epigenética y del desarrollo sabemos cuáles son las amigas inseparables del embarazo prematuro de la miseria sabemos de sobra cuál es el circuito de la vulnerabilidad social y de la CNP genética y aún seguimos con hambre en el mundo y la ONU sigue diciendo que aumenta el hambre todos conocemos el mapa del hambre la cantidad de niños con insuficiencia ponderal que hay en el mundo pero eso está llegando a todos los sitios en todos los sitios tenemos motas de los 6 de los 18 metas objetivos que la organización paramedicana de la salud y la OMS planteó que el primero era el hambre no se ha conseguido ninguno ahora ¿qué es lo que han hecho? pues han cambiado la meta y han hecho una meta mucho más accesible para ellos quieren reducir la emanciación en el niño o sea reducir aquellos niños que están por debajo del supercentil de crecimiento y del supercentil y del supercentil de desarrollo o sea solamente quieren detectar niños delgados ya del hambre se han olvidado no hay nada nuevo bajo el sol los jinetes del apocalipsis siguen dando saltos y cada día vamos teniendo un jinete del apocalipsis nuevo la relación entre el retraso del crecimiento y la otra forma de nutrición la pobreza y los problemas asociados a la inseguridad alimentaria y a la exposición ambiental a la gente sin decir soy y tosinas son bien conocidos las partículas de carbón que hay en suspensión afectan también a la placenta de nuestros fetos y estos procesos moleculares placentarios van a producir cambios en el fenotipo del recién nacido y van a ser mucho más susceptibles a desayunar más enfermedades durante la vida la contaminación no es solamente daño para nuestros pulmones nos vamos a cargar nuestro fenotipo los telómeros se acortan y este acortamiento se ve influenciado por factores ambientales adversos que juegan un papel decisivo en la senercepcia celular en el envejecimiento humano y son indicativos de riesgos para la enfermedad tenemos otra gran lucha que va a ser esta la de los microplásticos ahora se ve que en altas concentraciones causan estrés oxidativo a nivel experimental en muchos pequeños animales pero en el futuro vamos a ser nosotros desde hace muchísimo tiempo este artículo está desde 1991 sabemos que la industrialización es uno de los importantes cambios que se va a producir en nuestro medio ambiente y que van a condicionar los desafíos para la adaptación del Homo sapiens y para otras especies antes les nombramos una encíclica de Pio XII ahora les nombro otra del Papa Francisco el Arraudato Si sobre el cuidado de la casa común nos estamos cargando la casa común nos estamos cargando el mundo y nos estamos cargando el futuro como diría Samuel necesitamos salud en política y no política en salud para saber más sobre el tema miren yo les aconsejo este que es un libro excelente sobre restricción del crecimiento intrauterino o sobre el origen de las enfermedades maternas del adulto como sé que muchos de ustedes no son los tetras son médicos generales o también para los tetras yo sé lo que es trabajar en un medio que no es ideal y que con el cual no tenemos a nadie que preguntarle qué es lo que vamos a hacer y contar con recursos muy limitados y sé muy bien lo que es estar como diría el cuento en la soledad de la noche en la distancia apartado y sentirse como decía ese cuento solo como un gaucho en el campo en la noche y con una caja de fósforos vacíos con este libro sobre ecografía sobre la embarazada sobre la embarazada no sobre el feto sobre la embarazada van a poder ustedes diagnosticar y realizar el tratamiento en sitios apartados y con quien no tengan con quien consultar o no dispongan de muchas cosas y les puede llegar a ser muy útiles cualquier cosa que quieran aquí tienen ustedes mi correo electrónico o me pueden contactar a través de cualquiera de estas dos páginas web y muchas gracias por su paciencia por su atención y por su infinito aguante bueno muchas gracias Emanolo la verdad que tu conferencia además de ser muy ágil y y desde yo que estoy soy especialista en diagnóstico por imágenes este cuando comencé era un radiólogo después me subieron de categoría y pasé a ser como algo con un poquito más de glamour especialista en diagnóstico por imágenes este por lo menos si se usa aquí por estos pagos mucha imagen para un texto que nos va a dejar lugar a discusión sin dudas yo empezaría haciendo un planteo sobre primero que desde lo conceptual casi te diría desde el desde lo fisiológico e ideológico no estoy hablando de cuestiones partidarias o ideológicas de tendencias políticas sino en cuanto al destino del ser humano contemporáneo cuando digo contemporáneo también hablo de un ciclo entero yo creo que no tenemos tenemos muchos parecidos por lo que nos conocemos a través de siempre virtualmente nosotros Manolo este tenemos alguna diferencia que viendo todo esto no llegan y no les da el piné para hacer diferencias así que te felicito te agradezco muchísimo y creo que tiene un nivel de conocimiento o ha transmitido amplio y tan democrático como que da lugar a la discusión en algunos aspectos a lo mejor básicos que tiene que ver con la ecografía por ejemplo que es lo que yo me dedico pero pero también rescato esa puesta puesta a punto sobre la epigenética algo que a lo mejor nosotros aquí ya con algunas décadas que llevamos cuando todavía la medicina fetal no se llamaba medicina fetal o materno fetal o medicina como propones materno placento fetal ya la doctora profesora Liliana Boto a mí no me gusta decirle profesora no sé si a ella le gusta yo le digo Liliana y creo que por lo menos me ha transmitido que se siente amiga tuya ella ya hablaba de epigenética y a mí me costaba comprenderlo tal como lo has expresado en el día de hoy hace un par de webinars tuvimos el honor de contar con la conferencia de un amigo que a quien respetamos muchísimo que es el doctor Alberto Sosa Olavarría alguien a quien le debemos muchísimo aquí en Argentina por su generosidad también así como vos lo has expresado hoy él ha estado mucho aquí tiene gente que lo sigue y que cuando uno dice que lo sigue no quiere decir que tome las cosas al pie de la letra ha estado transmitiendo con ímpetu el tema del índice CAF que hoy acabas de ponerlo como que le has quitado un poco de valor y porque yo de todos modos no lo estoy implementando todavía porque sigo con los percentiles que también como bien dijiste con esos márgenes de posibilidad de error en el peso fetal e incorporándole valores de Doppler que a veces no sabemos hasta cuándo tenemos hasta cuándo tenemos que creerle tenemos que decir que le tenemos que creer porque aquí nos están apoyando los amigos de IJIMED pero pero ¿cuál serían tus fundamentos para decir que no no le ves delito al CAF vamos a ver vuelvo a lo que os dije durante la charla los pediatras y los neonatólogos tienen y saben muy bien lo que es un pequeño para la edad gestacional cuando una señora llega a una consulta con un niño a ver al pediatra el pediatra le dice no, no no me diga usted ¿qué edad tiene el niño? entonces el pediatra coge pesa talla al niño y le dice este niño tiene dos años pues no igual es un niño con un año y medio que es muy grande o puede ser un niño con dos años y medio que sea pequeño es muy importante la edad gestacional el CAF ¿en qué falla? en lo mismo que fallan las fórmulas para obtener el peso de los recién nacidos la teoría de Lorenz no es un sistema lineal tiene más de tres variables y es sumamente inestable con lo cual esas pequeñas diferencias precisamente en aquellos fetos que a nosotros nos interesa que son los menores de 2500 gramos empiezan a ser abismales no podemos decir que hablar de pesos estimados cuando vamos a fallar un 30% un 28 un 25 ¿para qué nos vale eso? la mamá lo que quiere saber es si su feto está creciendo bien mal o regular y el índice CAF empieza también a meter doppler por medio y es un poco lo que tú dices una cosa es definir lo que es una restricción del crecimiento intrauterino saber cuando un feto no está creciendo bien y creo que ahí el doppler no vale para nada y otra cosa es la utilización del doppler para el pronóstico y control de ese feto que no crece bien que son dos cosas completamente diferentes sin embargo la justificación del CAF es justamente sobre yo siempre vuelvo a decir que no tengo la experiencia de su empleo un poco porque la presentación en el mundo académico es relativamente reciente y nosotros estamos acostumbrados a manejarlos con estos presentiles que hemos tratado con nuestro grupo de Medigen activamente con nuestros ecografistas algunos son obstetra ecografistas ya sabes vos bien con tu experiencia en Montevideo que acá somos muchos imaginólogos que nos dedicamos a la ecografía y sin embargo nuestros percentiles más o menos se acercan a los pesos pero sí por supuesto tenemos estos errores en los pesos que desde el punto de vista académico no podemos hablar basados en nuestra evidencia una evidencia muy flojita pero justamente el CAF yo creo por lo menos lo que propone Alberto es que hablar sobre esas desaceleraciones en el ritmo de crecimiento porque más o menos lo que tratamos de entender con nuestro grupo de lo que proponía Alberto y su gente es que para darle un valor primero que no decimos supuestamente disminuimos los márgenes de error del peso y decimos bueno este niño es este feto perdón este feto es adecuado para esta edad gestacional es pequeño o es grande y sobre el peso bueno no estamos hablando de que estamos dando cifras el margen de error sobre el peso es relativo porque ahí están todos los factores ambientales los factores maternos genéticos que traen todos justamente lo que vos estuviste hablando de la epigenética entonces yo creo que tal vez sin criticarte pero como que fuiste muy yo le doy una chance para ver qué ocurre no si es que la cuestión está en que si empezamos a restringirnos a un percentil de peso qué percentil cogemos el 5 el 10 el 15 el 20 cuál hasta qué el percentil tiene que bajar el feto esa es la primera pregunta hasta qué el percentil tiene que bajar y yo creo que la estimación de la restricción cuando un feto está ralentizando su crecimiento es independiente del percentil puede ir en percentil 80 bajar a percentil 50 y en un de los 80 a los 50 estás ralentizando el crecimiento se está produciendo la restricción del crecimiento introterino ojo que no decimos que sea patológico sino que es el momento para decir hay una restricción del crecimiento introterino vamos a ver qué hacemos y por qué lo haríamos así normalmente los embarazos de bajo riesgo como muchos les hacen cuatro ecografías durante la gestación vale primer trimestre ecografía de la semana 20 alguna en la 26 y luego la 31 a 32 a la 26 muchas veces por esto podemos ver sobre todo en el perímetro abdominal que algo está pasando y decir ojo este está ralentizando el crecimiento pero si lo dejamos a la semana 32 ya vamos a ver un feto que tiene ya una restricción del crecimiento introterino y ya la semana 32 nos hemos comido seis semanas nos hemos comido seis semanas porque volvemos a lo de siempre los trabajos sobre doble no sé qué no sé cuánto están hechos sobre gestaciones de alto riesgo aquí tenemos que hablar sobre gestaciones normales que somos las que vamos a controlar todos los días yo a mis pacientes bueno o en el hospital hubo una época en la que les hacíamos una ecografía cada mes según venían íbamos controlando las cada mes se controlaba perfectamente cuando algún feto le pasaba algo eso no se puede hacer a nivel de salud pública es evidente porque no podemos estar haciendo una ecografía cada mes a todo el mundo pero quizás valorando cuando un feto empieza a ralentizarse en el percentil habitual que viene de crecimiento y empieza a caer es el momento para ponernos en alerta y decir está sufriendo una restricción del crecimiento intrauterino restricción del crecimiento intrauterino no significa que el feto tenga una patología es cierto que los fetos no tienen un crecimiento lineal ni tienen una velocidad de crecimiento constante durante todo el embarazo eso lo sabemos todos pero es el momento para que nos llame la atención y empecemos a hacer algo y creo que manejar el Doppler dentro del índice CAF es un poco enmarañar todo y vuelvo a repetir lo más sencillo es utilizar los valores directos que tenemos en la mayoría de las curvas que tenemos son homogramas de crecimiento fetal que medimos perímetro abdominal la única que tiene lo podéis mirar en la literatura la única que tiene el punto de corte sobre la cual se establece el perímetro abdominal es la gráfica de Cercina y Cordano que hicieron en el CLAP es la única no te quiero decir ya para perímetro para 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 DBP para el corte que se le da en el BP o como se le da el corte de la longitud del FEMUR que cada uno lo hace de una manera diferente cuando más número manejemos cuando más ecuaciones manejamos cuando más complejo es aquello con lo cual estamos calculando es una ley que es la ley de la termodinámica en un sistema abierto mayor es la entropía y mayor va a ser nuestro error no me quedó y cuál sería la frecuencia de muestreo mínima como para ir tomando valores y detectarlo a tiempo a ese desvío en el crecimiento normal si no se puede lo ideal que sería mensualmente o por lo menos hacer intenso en los primeros tres meses ¿cómo lo han detectado? porque veía que en las presentaciones veía como siete puntos siete muestras o ocho durante el desarrollo que eso no es viable pero por lo menos intensificar los primeros tres meses tal vez no vamos a ver lo que la práctica te demuestra y es lo que estás viendo que aquellos que son que hacen una restricción precoz y armónica y que y que tienen una caída en el DBP y en la longitud del fémur y en el perímetro abdominal suelen ser fetos que les pasa algo que están afectados por algo y además se afectan precozmente esos fetos como son fetos que jamás van a tener un potencial de crecimiento que es el que tendrían que tener porque están dañados por algo bien si una trisomía una enfermedad lo que tú quieras eso lo saco de la restricción igual que los pequeños constitucionales porque un feto crezca en percentil 9 no significa que el feto le esté pasando algo hay pequeños constitucionales yo recuerdo cuando hice la carrera con un niño haciendo la pasantía en pediatría había un niño muy pequeño muy pequeño muy pequeño que nosotros decíamos coño será enano pues no cuando vimos al papá y a la mamá venir con el carrito el papá debía medir con un metro treinta la mamá un metro no sé cuántos y eran pequeños hay gente que es pequeña igual que hay gente que es muy grande como los holandeses ¿cada cuánto tiempo? pues hombre a partir de la semana 26 se empiezan a dar restricciones en el crecimiento de la circunferencia abdominal que suelen ser muy patentes a partir de la semana 30 entonces con un buen estudio entre la semana 26 28 y otra en la semana 30 y 32 yo creo que podemos barrer muchos de esos fetos que van a hacer una restricción del crecimiento intrauterino por algún factor y vuelvo a repetir no significa que sea patológico es como cuando vas tú a tu niño al pediatra y te dicen ¿y cómo anda el niño? bueno pues el niño está un poco por debajo de la media pero no significa que al niño le pase nada cuando el pediatra ve que el niño baja mucho de la media pues va a empezar a pedir una analítica no sé qué no sé cuánto pues es así el problema que tenemos es que nosotros al feto no le podemos pedir una analítica ni le podemos hacer otra serie de cosas y mira yo que soy obstetra del ordenar por casa sigo convencido que con el ritmo que lleva esto la medicina perinatal debía ser una especialidad nueva medicina perinatal una especialidad nueva una especialidad que se dedique eso a la medicina perinatal los ostretas nos dedicamos a lo que nos dedicamos a controlar el embarazo a la madre asistirle al parto a todas esas cosas pero yo creo que tenemos que hacerlo mucho menos complejo mira la primera demostración de que el índice CAF no va a triunfar es que el índice CAF a pesar de lo que diga Domingo Ramos Corpas que es muy amigo mío el seriano el índice CAF lleva muchos años en circulación y sigue en circulación llevamos ¿cuántos años llevamos para ponernos de acuerdo en que es una restricción del crecimiento intrauterino? pues estamos a 2020 y todavía no nos hemos puesto de acuerdo los neonatólogos y los pediatras se pusieron de acuerdo hace muchísimos años nosotros todavía seguimos pegándolos que si con un método que si con otro que si calcular el peso luego otro de los errores que hay es que la gente cuando hace ecografía y controla embarazos tiene la mala costumbre de enfrentarlo todo con percentil 50 sin conocer muchas veces a la paciente tenemos que estar seguros bueno eso es una cosa que es así la primera ecografía la hacemos entrando por lo que mide lo que sea y vemos si se adecua o no a la edad gestacional que dice la madre que tiene y el resto de las ecografías como conocemos perfectamente la edad gestacional pues entramos por la edad gestacional y vemos si esa medida queda dentro de los parámetros de edad gestacional o no y si va siguiendo el percentil de crecimiento el feto a lo largo de esas edades gestacionales que van cambiando mucha gente directamente empieza y entra y entra en la percentil 50 y luego empiezan con la edad gestacional estimada por no sé qué la edad gestacional predictiva el valor del peso pronóstico a las 40 semanas y es una ecografía que se debe hacer la mamá con 32 semanas y ha salido con un informe así de largo que no le vale para nada porque al final no sabe si su feto está creciendo bien o está creciendo mal y el único que perjudica ese informe es si le va a pasar algo a ese a ese embarazo a los tetra con ese informe vamos siempre a tener problemas en el juzgado hacemos informes ecográficos que no debemos hacer yo quería decir que independientemente de las diferentes ópticas que podemos tener o posiciones sobre este tema en particular de la restricción de crecimiento a lo largo de estos webinars esto lo digo para los compañeros que han seguido los colegas que han seguido a lo largo de estos webinars donde se ha tratado en varias ocasiones lo que si nos quedó claro que era un concepto que antes no lo teníamos tan claro es el tema de la desaceleración o ralentización como bien nombrase esa palabra eso fue primero con el que estuvimos hablando un rato largo en su webinar fue con el doctor Adolfo de aquí que fue estuvo en la fiesta del Medical Foundation y es un concepto que él tiene bien claro para que no hablemos que en realidad hablando a lo mejor con otras palabras coincide perfectamente contigo y yo te diría que también Alberto Sosola Barría coinciden con lo mismo son los empujos yo te agradezco muchísimo antes de antes de ir yo quiero decir una cosa quiero hacerte una pregunta primero contestarle a uno de los colegas a ver si vos podés contestarle un colega de Bolivia Luis Alberto Álvarez Mariscal que él pregunta si podés decir algo sobre la programación fetal desde el punto de vista genético en lugares de ciudades debido a la altura 3.500 4.000 metros tanto que estas cosas que ocurren en Bolivia en Perú etcétera alguna vez escuché al doctor Moscoso de Perú hablar sobre el tema investigar sobre el tema en particular y bueno también tuve la posibilidad de estar en Lima con el doctor en un congreso que se hizo con el doctor Campbell hablando él fue a investigar puntualmente el Doppler cuáles eran los fenómenos de Doppler en la altura no sé si vos podés decir algo de yo le aconsejaría lo que no sé si lo va a poder encontrar o no pero segundo seguro que en Ecuador lo van a encontrar el libro que dije que nombré de crecimiento y desarrollo humano en la etapa intrauterina y por natal del primer año en el altiplano andino de un pediatra de allí que fue presidente de la sociedad ecuatoriana de pediatría Nicolás Espinosa que el hombre se adelantó 50 años y describe perfectamente cuáles son los efectos de la hiposia durante durante la gestación qué es lo que va a pasar después y cómo va a ser la adaptación en el niño durante los primeros años de vida y es un libro que yo creo que se adelantó como 50 años a lo que estamos viendo actualmente bueno yo te agradezco nuevamente por varias razones una porque este mismo mes tengo que dar una conferencia invitado por la sociedad de pediatría de Rosario con lo cual me has cambiado algunos paradigmas sobre cómo iba a ser mi presentación en realidad no sé si agradecerte tengo que cambiar toda mi conferencia como la venía planteando y en cuanto a la nutrición un poco primero pedirte disculpas que habíamos cometido un error con el tema del cambio de hora que ha habido en Europa y estabas próximo a metilarte y te te lo impedimos bueno solamente lo retrasamos ahora si ese retardo en la posibilidad alimentaria va a producir algún efecto en tu fenotipo ya a esta altura no creo pero estamos en lo particular te estoy muy muy agradecido quiero decirte que te van a llegar todas las las consultas que hagan es lo que suele ocurrir en estas conferencias hasta ahora que luego la gente lo miran mucho por Youtube y nos envían nos está ocurriendo muchísimo sus dudas ahora tienen tu mail este que pusiste en la última así que seguramente te van a empezar a hacer algunas a hacer algunas consultas en lo personal me encantó tu presentación sos un no te tenía así como sos un docente espectacular no no lo que falta es la gente delante te aburre uno muchísimo hablando solo delante de un ordenador es una cosa que no te quedó en nada si hay gente delante es otra cosa si si a nosotros los que somos actores nos pasa claro una cosa que te quería comentar sobre esto que decías de la metilación nos están engañando con la recuperación que se puede ofrecer a un recién nacido que haya padecido restricción del crecimiento introterino por hambre de la madre es mentira eso no se repone siempre va a quedar ahí y están saliendo podéis consultar trabajo de 2020 donde no se va a recuperar nos están contando una milonga es así lo que nos están contando y por eso es el interés que tienen en salud pública en este momento porque saben que a largo plazo esos daños les va a valer mucho más dinero y es el efecto paradójico que ocurre en México donde quizás sean de los países de toda América donde más gordos hay y eso también lo ves en Ecuador o sea bajaron la restricción del crecimiento un poco pero los ecuatorianos cada vez siendo más gordos más hipertensos más diabéticos y mueren cada vez más de enfermedades cardiovasculares yo creo que la atención debe estar ahí en la gestación y antes es donde debe estar si no mal vamos bueno y por eso es que volvemos a la política que es un tema que nos ha unido aún en las diferencias ponele pero un día como hoy que hay elecciones en un país importante del mundo parece como utópico y ridículo más allá de cuál sea el resultado de esa elección va a averiguar el resultado exactamente exactamente tenemos que seguir pensando que se destinen los dineros que se tienen que destinar a saciar el hambre de los pobres del mundo y justamente estamos en un continente que conociste bien y que seguramente tenés mucho cariño y afecto porque es lo mismo que yo siento por Uruguay quiero aclararlo hay un candombe hay un candombe del carnaval del Calario Luna que lo que dice cantando es que lo que la gente quisiera es vivir como la gente y yo creo que ahí está la clave bueno con eso creo que ha sido un epílogo un final maravilloso y muy agradecido desde este Río de la Plata con tu presencia y ojalá podamos tenerte de nuevo porque me encantó da lugar para la discusión me encanta y te mando te envío un abrazo enorme fraterno nos une afortunadamente el idioma eso es algo muy bueno y que rescato y lo rescato y lo valoro así que bueno en cualquier momento te volvemos a quitar el bocado de la boca trataremos de hacerlo cuando sepamos bien cuál es la hora de Madrid yo es que estaba convencido que era las 11 de la noche no sé por qué un abrazo enorme un abrazo enorme y un saludo de todos los argentinos que estuvieron aquí y de todos los latinoamericanos que te estuvieron escuchando un abrazo un abrazo para todos gracias Gustavo también gracias chao 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 ¡Gracias!